Yo soy Thor, este es Hulk, este es Capitán América, aquí está Superman, este es Iron Man, este es Spider-Man Mati TV Hola amiguitos, bienvenidos otra vez a Mati TV, mi canal, tu canal Mira lo que traigo para ti hoy Yay Super-Ewes, traje mi Super-Ewes favorito, ahora te lo presento, aquí tenemos a Capitán América Vamos a ver que más son, mira a Superman, el que sabemos que no es de Danger, es mi Super-Ewes favorito también, Superman Míralo, aquí está Iron Man, míralo, Iron Man, Spiderman, míralo, aquí está Hulk, míralo, mira, aquí está el Thor Todos estos son mis Super-Ewes favoritos, Super-Heroes, ahora los voy a sacar y te los voy a mostrar y voy a jugar Yay Lo vamos a abrir, lo vamos a sacar, te los voy a mostrar y vamos a jugar, sigue Aquí está Hulk, aquí está Hulk, mira que grande Hulk es un hombre, no tiene barro, míralo Míralo Este es Capitán América, tiene pelo amarillo y tiene barro más, como bonito como que, míralo Vamos a ver que más tenemos aquí, este es Superman, míralo, tiene una capa roja, con la que huele muy lejos Hay mucho cobre, vamos a ponerlo aquí, este es Iron Man, rojo en verdad, más rojo que Spiderman, mira, Spiderman por atrás, un huevo rojo así por atrás Y por último, vamos a sacar Spiderman, este es Spiderman, míralo, ahora te voy a demostrar que hace cada uno Yo soy Thor, no tengo otro Thor, Thor pelea con martillo, pero hoy no lo trajo, hoy trajo la espada Y hoy trajo la espada, bueno, se lo trajo, muerto, pero este es Thor, él pelea con martillo, pero él ya sabe que ahora pelea con un espada Antes pelearan con un martillo, pero su martillo fue destruido, y le crearon un espada, vamos a pararlo Ahí está Vamos a sacar a Hulk Este es Hulk Y él se pone green Cuando está muy enojado Y se pone muy grande Y se pone muy fuerte Es decir El agua con todo el mundo Con su mano Con su brazo Con su cabeza Con su panza Con su cuerpo Con su pecho Con su cuerpo Vamos a andar parado aquí Al lado de todos Ahora te voy a hablar De Capitán América Este es Capitán América Que pelea y se cura Aunque no lo trajo hoy Pelea muy fuerte también Tiene mucha fuerza Como Hulk y como Thor Por eso me gusta mucho Voy a pararlo aquí Al lado de Hulk Bueno Ahora le hablo de Superman Aquí está Superman Este es Superman Miren como Tiene unos zapatos rojos Más grandes que el de Spiderman Aquí tenemos a Superman Me gusta mucho Porque tiene muchos superpoderes Puede volar muy alto Tiene visión biónica Tiene blazo Tiene blazo en los ojos Que quema También es muy rápido Es muy fuerte Tiene muchos superpoderes Es mi favorito Todo lo tengo que estar aquí Es mi favorito Vamos a pararlo Que lo quieran Ahora Ahora Me muestro a Iron Man Este es Iron Man Pausa Me gusta mucho Iron Man Que también es muy fuerte Con su traje De última tecnología Hace todo Vuela muy alto Vuela muy lejos Hasta que baja O bajo de la pierna Y es muy fuerte Puede volar con el fuego Y a disparar con el fuego Y también puede hacer lo malo A disparar con el fuego Y desinstruir todo lo malo Y también puede Y también le puede dar Puño Por eso me gusta Iron Man Y por último Tenemos a Spiderman Este es Spiderman Vamos a pararlo Al lado de Iron Man Me gusta mucho Spiderman ¿Por qué? Es un Spiderman Tiene un Spiderman Por la mano Y también Es porque puede brincar Con su Spiderman Y también puede Dar vuelta a Carmela En el sky Cuando brinca Puede dar vuelta a Carmela Se puede trepar Con todos los edificios Con su telaraña Estar encima Por aquí Por aquí Y puede dar mucha vuelta Y se puede trepar En el edificio Más alto Por eso No me gusta Spiderman Ok Un baluado Con Spiderman ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿De mayo? Ok Yo me tengo que ir Para mi clásico A para acá, aquí. Llegó Iron Man, ¿qué hay Iron Man? Ah, necesito visite algo. ¿Qué me quiere decir? Vamos a ver para salir de la tierra. No, yo no puedo salir de la tierra, yo estoy en la boca ahí. No, esto es por la tierra. Estamos aquí, hermano, ¿por qué tú estás parado aquí? Spider Man, subiste conmigo. Me encanta estar contigo. A mí también. Vamos a volar. Yo voy más alto. Brinca tú, ya voy a volar. Ah, me dice que tengo que ir para mi casita. Me llamaron. Bye. Bye. Superman, ahí viene. Aquí está Superman. Superman, aquí yo me voy a quedar parado. Mira, llegó. Hola Superman. Hola Spider Man. Mira quién traje aquí. Hulk. Hola Hulk. Hola Spider Man. Me está cayendo. Me está dejando desistir. Me está dejando desistir. Me está desistir. Ah, ah, ah. Oh no. Ah, ah, ah. Yo siempre voy a ser Thor. Thor. Llegó Thor. La espada. Me encanta de a mí. Vásela a Hulk. Necesita la espada Hulk. No la necesito. No lo necesitas. Ah, ok, sorry. Ah, ah. Hola Hulk. Hola Hulk. Hola. Capitán América. A mí me encanta estar contigo. Llegaron todos tus amigos. Llegó Spiderman. Superman. Se costó unir. Llegó Iron Man. Estaron con nosotros. Iron Man. Se cayó Capitán América. Se fue de mí. Llegaron todos. Hola a todos mis amigos. Mira Ben. Yo soy Spider Man. Mira Ben. Yo soy Iron Man. Mira Ben. Yo soy Thor. Mira Ben. Yo soy Capitán América. Y mira Ben. Yo soy Superman. Todo. Llegaron todos. Hola. Hola. Yo soy Hulk. Y je je je. Oh, qué tal. No sé para qué tal. Oh, él es nuestro Teacher. No es mi casa. Oh, ¿dónde está? Ah, ahí está. ¡Depiértate! No. Yo ya me había despertado. Ah, ok. Yo también ya me había despertado. Y yo también ya me había despertado. Y yo ya me había despertado también. Ay, estaba cortado Superman. Ay, yo perdí también. Sé por qué me quedé cortado. Lo que está cortado pierde. Sí, yo también he acostado. Ay, Hulk ganó. Hulk fue el que ganó. Me encantó. Me encanta ese juego. Hele le riendo. Me encantó. Me encantó ese juego. Hele le riendo. Voy a jugar. Un bolito. No voy a cortar el mío. ¡Wip! ¡No! ¡Stop it! ¡Yes! ¡Uh! 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 Bueno, amiguitos. Gracias por llegar a MatiTV. Mi canal. Tu canal. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.